Nuestros temas de hoy, uno, lista la comisión de expertos que redactará la reforma tributaria estructural, la integra nueve miembros que redactarán la propuesta atendiendo al Fondo Monetario, al Banco Mundial y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. La comisión quedó conformada así, Rosario Córdoba Garcés, exdirectora de Dinero y actual directora del Consejo Privado de Competitividad, Soraya Montoya, médica exsecretaria de Gobierno de Bogotá, esposa del gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, el exgerente del Banco de la República, Miguel Urrutia, el exministro de Hacienda, Guillermo Perri, el excodirector del Banco de la República y hoy director de FEDESARROYO, Leonardo Villar, el actual secretario de Hacienda de Bogotá, Ricardo Bonilla, el exdirector de la DIAN, Julio Roberto Pisa, el abogado tributarista Alfredo Lewin y el vicepresidente de Carvajal y de la Junta Directiva de la ANDI, Oscar Darío Morales. Sin duda, nómina de lujo. La primera parte de su recomendación debe estar lista antes del 20 de julio para ser evaluada por el Gobierno y presentada al Congreso.